y pensaba yo que Roland Emmerich no lo podía hacer peor que lo que vi o lo que sufrí con la segunda parte de el día de la independencia esta medway pues está basada en hechos reales en esa guerra en el pacífico durante la segunda guerra mundial contamos con este cineasta de películas como el día de mañana Stargate, Soldado Universal, Godzilla Tiene películas muy entretenidas en lo que se refiere a la ciencia ficción películas de acción, aventuras pero últimamente no levanta cabeza Roland Emmerich aquí le presta dinero pues una productora china bueno pues como viene siendo habitual últimamente va metiendo la cabeza como ocurrió en Megalodon y yo me esperaba que iba a ser una película joder fijaros en el puto cast si tenemos a todo dios todo dios está aquí tenemos este protagonista a Ed Descrane que leímos en Deadpool tenemos a Woody Harrelson que es un gran actor aquí yo creo que está cobrando el cheque yo creo que todos están cobrando el cheque tenemos también a Aaron Eckhart el dos caras de la película El Caballero Oscuro tenemos a Patrick Wilson que estuvo fantástico pues en la saga esta de Conjuring y también en Aquaman tenemos a este fantástico Luke Evans Mandy Moore y Dennis Quaid Dennis Quaid me fascina Dennis Quaid y esta película es una castaña es una castaña y sabéis por qué es una castaña bueno tiene un montón de efectos visuales eso ya se puede ver en el trailer que aquí real 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 hay poco y si lo hay debe estar muy bien combinado con los efectos visuales porque a mí me parece todo que está hecho con croma pues como cuando ves el día de la independencia o ves una de tantas películas de este cineasta como pueda ser Godzilla el día de mañana 2012 o esa contraataque la secuela del día de la independencia el caso es que vale tenemos un montón de efectos visuales tenemos algunas escenas con aviones que están bien si os gusta la segunda guerra mundial pues algunas tomas tan guapas como se tiran los cazas los aviones los japoneses es una película que quiere quedar bien con los japoneses y con los Estados Unidos un poco mejor con los Estados Unidos pero también nos dejan ver la la visión de esta guerra o de estos combates por parte de los japoneses yo no sé si todo esto será real si ves el cast el cast es alucinante y este es uno de los problemas de la película no el cast sino que vamos pasando de una u otra personaje a saltos la película lo peor que tiene la película es que está muy mal contada es que está muy mal contada está llena de escenas cortas pero de dos minutos y algunas son ridículas algunas tiene unas gilipolleces llega uno ahí ve que está destruido un portaaviones de estos o un navío o un parte del armamento de los Estados Unidos y dice esto lo quiero arreglado en 72 horas se acaba la escena otro entra y dice me pica el cuello se corta la escena llega otro momento pues habla con otro otra gilipollez se corta la escena oye tú porque eres así porque yo soy así se corta la escena la película está construida de una manera tan horrible unos tijeretazos vemos al personaje de Aaron Hecker que va y hay una misión luego no sabemos bien qué pasa con él tampoco sabemos qué pasa con Dennis Quaid o sea te van presentando caras caras de personaje de actores muy conocidos y te importan todos un comino pero es que no sólo te importa un comino uno de estos actores tan conocidos o uno de estos personajes aunque le ocurre a uno de estos personajes sino que también te importa un comino porque claro como vamos dando saltos que si estamos en los navíos que si estamos en tierra con Patrick Wilson que si estamos en tierra con eh eh con la mujer la mujer no nos importa nada no nos importa nada tampoco el protagonista el protagonista de Led Scrape no está mal del todo pero pero es que está rodeado de un montón de personajes también que si uno se cae que si uno se estrella que si que les ocurren un montón de cosas pero como como técnicamente la película está tan mal construida no da tiempo a empatizar con los personajes a conocerlos bien al director no le importan los personajes no le importa lo que quiere contar si esto va a ser en hechos reales al final te metes en las caras de los personajes y dices tú ya cuando estás pidiendo la hora porque es que esta película además es larga eh dura dos horas dieciocho y yo a la hora ya estaba pidiendo por favor sacadme de aquí sacadme de aquí porque esto no hay que lo aguante encima con las bromas típicas de de Roland Emmerich con unas gilipolleces por ahí que digo yo pero bueno esto es serio esto es serio de verdad me estaba acordando ahora de alguna que otra broma alguna estupidez en mitad de de una de estas batallas a uno que le iren aquí al cuerpo y sale de la aeronave como si nada lo hubiese ocurrido algunos que se quedan pues no saben lo que pasa con ellos es un desastre el montaje de esta película es un puto desastre esto esto provoca pues que el espectador se salga de la película tú te sales de la película porque estás pum cambio pum cambio pum cambio pum cambio pero bueno que manera de construir de narrar una película yo hace tiempo que no veo una de Emmerich pero debe ser la de sus películas la peor narrada de todas tú ves Stargate tú ves asalto al poder tú ves soldado universal hostias el día de la independencia bueno vale pero que aquí yo no sé si es que quiere contar tantas cosas bueno pues ahora vamos a destruir estos navios venga pues ahora en tierra bueno pues ahora un gilipollas que de repente sabe descifrar los códigos y dicen bueno hay una gilipollas dicen bueno pues estos eran músicos no sé qué no sé cuánto y como se han quedado sin trabajo pues los hemos metido aquí a descifrar a descifrar códigos y tal a descifrar claves porque yo creo que se les va a dar bien y dicen tú pero que estoy viendo aquí una parodia en ciertos momentos a mi me parece esto más una parodia de una película de una buena película militar basada en estos eventos en el pacífico me parece más una parodia que una película que se quiera tomar en serio por mucho que al final nos metan la foto digo yo que los familiares de estos héroes verdaderos héroes cuando vean esta película dirán vaya puta mierda que quiten la foto de mi familiar porque es que esta película no nos representa que sí que hay unos planos guapos yo me acuerdo de aquellas películas antiguas buenas coño bien hechas bien construidas que no hace falta que te metan tantas veces en la acción sino que te metan bien en la historia ostia si hasta Pearl Harbor Pearl Harbor de Michael Bay ostia tiene por lo menos ahí había una historia de amor que bueno te puede resultar un poquito metida ahí pastelosa metida con calzador pero bueno por lo menos estaba contando algo y te emocionaba y la música de Hans Zimmer y el ataque a Pearl Harbor porque es que aquí como son todos efectos visuales que también en la película de Michael Bay son todos efectos visuales pero es que aquí es como si vieses un videojuego yo veía unos que están aquí delante que son personajes reales y luego veía que justo había un core detrás para el croma que se notaba cantidad y al fondo había más personajes pero eran hechos con efectos visuales entonces tú ya te metes los efectos visuales estás viendo un videojuego pero bueno eso yo creo que los efectos visuales no son malos son cantosos porque muchas de estas cosas se podrían haber hecho con efectos prácticos ¿no? tú ves Dunkirk tú ves Dunkirk o Dunkirk de Christopher Nolan y dices coño esto es una película épica esto tiene una calidad esto tiene una fuerza esto me lo creo pero esta película de verdad Emeric hijo mío no levantas cabeza no levantas cabeza y no sé qué película me quieres hacer ahora con la luna que la vas a tirar a la tierra o no sé qué hostias vas a hacer pero estás perdiendo muchos entero bueno desde fijaros desde Stargate el patriota Godzilla hasta Godzilla Independence Day también soldado universal si es que tiene hasta el secreto de Joy el secreto de los fantasmas tiene películas que están más o menos bien pero es que ha ido cayendo 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 esta película cuesta 100 millones y es que viene ya no viene de de una Universal o te viene de una Sony o te viene de Paramount o te viene no sé es que ya le han dado la espalda ya únicamente a los chinos ¿no? los chinos también están en esa película y quedan bien con los chinos como que ayudaron a los Estados Unidos porque claro como pagan pues tienen que salir de una u otra manera como en Megalodon pero qué mala la película ¿no? qué mala qué mala qué mala a lo mejor habrá gente que vaya y digo ahora pues he visto las batallas de los aviones me gustan mucho las maquetas pues colecciono hago monto avionetitas ¿no? me gusta mucho el coleccionismo yo también he hecho aviones de chicos ¿no? mis maquetas mis aviones del Stuka todos estos aviones de antiguos pero quitando que puedas ver el avión ¿no? los tiros los barcos y tal pues lo que es la historia de los personajes humanos es una mierda de película hombre esto es una mierda que uno le pica aquí que le pica aquí el sarampión al Dennis Wade que al otro que se queda ahí que el personaje de Aaron Hecker que se queda ahí que se quieren contar la historia de estos personajes reales pero yo hubiese yo hubiese quitar no quieras contar tanto no quieras contar tanto centrar en algo pero es que no se quiere centrar en nada si lo único que quiere es ir montar a los pilotos en los aviones y que disparen y que caiga alguno y que se muere y ya como si fuese una película esta cuando luchaban con los aliens una película de Star Wars chuchu 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 claro pero luego quiere ser quiere entrar en en una temática seria con Patrick Wilson y con el el japonés no el japonés este como en cartas de de Wojima ¿no? que estaba el Ken Watanabe que teníamos luego la película esta de tenemos cartas de de Wojima y luego teníamos banderas de nuestros padres entonces como quiere dar la visión como hizo Steven Spielberg digo Steven Spielberg que Clint Eastwood de 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 los japoneses pues pues no lleva a los japoneses luego no lleva al Patrick Wilson luego no lleva al soldado luego no lleva a otro soldado luego no lleva al que friega al que friega la la cubierta del portaaviones luego no lleva al del sarampión luego no lleva al 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 aaron jacquard luego no lleva al Luke al Luke Evans tío con su bigote este que le han puesto aquí en España al actor de doblaje de 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 Paul Walker de Heath Ledger o de Brad Pitt que digo yo coño si este era el que cuando estaba estaba la película de 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 Fast Furious le ponían la voz al personaje de 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 Paul Walker y aquí le ponen la voz al personaje de Luke Evans no se va yo ya es que ya estaba pensando hasta los doblajes porque me había sacado tanto la película de de el montaje de la narrativa de la película del disfrute de meterme en la historia que es que era es un es un sin dios cuando vosotros si vosotros habéis visto muchos cines o si vosotros habéis visto me gusta una película bien narrada bien construida vais a notar que esto es como que te uff uff ah ah es que no la puedes disfrutar no puedes meterte porque es que hay tantos cortes tantas de micro escenas que es que vosotros esta es una película digna de estudio vosotros a ver si si un plano una secuencia se mantiene más de un minuto se mantiene más de un minuto o de 30 segundos por favor imaginaros esto durante durante 2 horas y 18 minutos esto es como un como como una tortura china como si como el personaje de la naranja mecánica no que te pasa que tienes que aguantar pues entonces hasta mi gato se asusta ya bueno pues pues un poco eso una película para mí muy floja muy floja yo le voy a poner un 3 por alguna secuencia de los aviones los tal los cazas los disparos de día claro aquí por lo menos es de día porque si ya es que esto me lo hacen de noche para 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 ahorrarse los efectos visuales pues bueno pero nada es nefasta la película es nefasta y es que la típica película que cuenta con un montón de actores pero no vale para nada cuenta con un montón de actores que únicamente están para para venderte el producto y salir en el póster pero luego es que no tienen nada no tienen carisma no tienen mira que tienes actores buenos carismáticos que han estado en películas muy buenas coño solo con Dennis Quaid con Patrick Wilson con Luke Evans no sé tienes un tienes una flota tienes un acorazado ahí para 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 triunfar en taquilla pues nada es una mierda esta película bueno la he visto y ya está yo es que esta no me la compro en blu-ray ni harto vino así os lo digo ni harto vino Midway tío Midway esto de Midway nada más que tiene yo habrá videojuegos mejores que esto estoy convencido que habrá videojuegos mejores que lo que he visto en esta película y más disfrutables así que nada la primera que vio este viernes la primera la primera la primera la primera que resulta un pestiño un pestiñazo me he dormido yo creo que me he dormido más de una vez o me quería echar la sista pero como tenía que comentaros la película pues quería ser honesto y que he tenido que 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 mantener los ojos abiertos pero es muy mala la película es muy mala eh de lo peorcito de Roland Emmerich un abrazo cuidaros si os gustó el video por las para rimas y dejadme vuestros comentarios si veis esto si 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 picáis con esta película con Midway dejadme vuestros comentarios en la caja de comentarios nos vemos me voy corriendo a a fisioterapia que estoy un poco jodido a la espalda chao chao no me entretengo más con esta película no lo merece no me lo dejen mi interés lo mismo y y y en la caja